Amigos de Sala 7, estoy muy bien acompañada esta mañana con Miri Garera, que la traemos en especial, en particular, en exclusiva, para todos los seguidores de nuestro programa. Miri, qué gusto saludarte con esta producción, que la historia me pudo fascinar. Está súper linda, ¿no? Está divina, escrita por tu hermana, pero antes que cualquier cosa, cuéntame eso. ¿Cómo es trabajar con tu hermana, por lo menos en el cine? Pues muy divertido, la verdad. Mira, es un tanto como lo que hacíamos cuando estábamos chiquitas, que era jugar. Entonces, puedes seguir jugando. Digo, somos socios en la película y todo, y ella adquiere como esta característica un poco más seria o formal. Pero al final de cuentas, la base de todo es como divertirnos, y creo que es lo que hemos estado haciendo, divertirnos. Pero no es tan fácil, porque de pronto a los hermanos, y no sé si en casa les pasa, que de pronto no te llevas bien con tus hermanos. Entonces, trabajar y además en sociedad, como tú me dices. ¿Sabes qué pasa? Que Marta y yo nos llevamos muy bien. Sí, tenemos como muchas cosas muy parecidas en la vida. Nacimos el mismo día. Ajá. Tenemos las mismas iniciales, obviamente somos el mismo signo, con diferente ascendente, pero nos parecemos en muchas cosas. Entonces, Marta y yo siempre nos hemos llevado muy, muy bien. Siempre ha sido como mi cómplice, mi compañera de juegos. Ajá. Y esta no fue la ocasión, fue como conocerla en otra etapa, de repente sí, pero nos llevamos demasiado bien. Claro. Oye, y respecto a tu personaje, ¿no? Sí. ¿Cómo fue aterrizar tu personaje? ¿Qué disfrutaste en particular? Porque cada vez es diferente, ¿estás de acuerdo? Sí. No es actuar por aquí. No, ay, me encanta. Daniela me queda súper bien, creo que es algo que me gusta mucho de ella, que es como la chica de la casa de al lado, ¿no? O sea, es alguien súper sencilla, súper, ¿qué onda? Alivianada. Sí, como así, ¿sabes? Ajá. Un poco torta, así, ¿qué? ¿Qué? ¿Ah, era conmigo? Sí, un poquito así. Y me gusta mucho porque, pues porque me cae bien, ¿no? Y es su parte de que ella quiere cantar, pero cuando más no le sale. O sea, es como, ok, a mucha gente le pasa. Es una chava muy divertida y está enamorada de este chico. Gustavo y yo somos novios. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Y fíjate, Miri, que yo soy fan totalmente del cine mexicano. Todo el tiempo estamos diciendo en el programa que vayan, que hay que apoyarlo. Sí. Pero dime en particular, ¿por qué la gente debería ver esta película? Cásese quien pueda. ¿Por qué? Porque se la van a pasar muy bien. Porque es una película que, vayas con quien vayas, se la vas a pasar realmente muy bien y te va a dejar algo. O sea, va a estar toda la película así, disfrutándola totalmente. No solamente lo que es la historia, los personajes, etcétera, sino visualmente es muy bonita. Toda la parte de audio es hermosa. Entonces, simplemente la van a disfrutar muchísimo. ¡Uy, las locaciones! ¡Una cosa hermosa! Preciosas, preciosas. Te enseña mucho lo que es el país. Y es importante que en esta etapa del cine mexicano vayamos al cine a divertirnos. A divertirnos a pasar un rato muy agradable. Y aparte, si tienes una hermana y si tienes un hermano, pues te vas a conectar. O si has tenido un amigo, súper amigo. Un poquito más. También te va a conectar muy, muy, muy cañón. Entonces, sí, vayan a verlas. La van a pasar muy bien. Muy, muy bien. Así van a estar. Amigos de sala 7, no se pierdan casi si quien pueda. Está buenísima, es rodero, va a estar en cines y sale Marte Gareda, Fernández Luján, Luz Cardo Méndez, Michelle Brown y yo. Mira y Gareda. Un beso. Nos vemos en el cine.